No me salen las vanas, parece pesarte que te quiero No se como explicarte, que me haces sentir Como si fuera el verano, y el invierno no existiera Como si separa todo Y con esa sonrisa, que cambia la vida Miraste hacia aquí, y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y como mirar A esos ojos que me dejan en el nero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y así te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si a lo largo estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Que tú no seas la que me ama Y como mirar Esos ojos que me dejan en el nero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y otro espero El destino no nos tiene que importar Y como olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar ¿Cómo mirarte? Hoy en día ¡Buenos buenos días! Diego